Bueno, este nuevo decreto lo que hace es dar continuidad a unas medidas de contención que apoyan a las acciones de las autoridades de salud. Hemos visto, llegamos al día 15, teniendo que el pico de la pandemia todavía se sostiene. Los controles han generado un impacto positivo, pero debemos arreciar un poco más hasta llegar al final del mes de septiembre, que han determinado las autoridades de salud. Y eso es el momento en el que el pico comenzará a descender. Tenemos que hacer este gran esfuerzo para poder lograr una reapertura de la economía con toda la seguridad en términos sanitarios. En consecuencia, ¿cuáles son las medidas, secretario? Las medidas, entonces, continúa. Ese toque de queda con ley seca a partir de las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana. Se empalma el decreto que finaliza mañana 16 a las 4 de la mañana, iniciando nuevamente ese toque de queda a las 5 de la tarde hasta el día 30 de septiembre. Así estarán las medidas, con las restricciones a la actividad física al aire libre en dos horarios, con las restricciones de pico y cédula para las actividades de comercio, la adquisición, compra y pago de productos, y por último también las restricciones a algunos sectores como los cines. Sí, este decreto también contempla la autorización que ya ha emitido el Ministerio del Interior para que el alcalde, de acuerdo a esa actividad de control de salud, se comiencen a hacer cercos específicos en sectores delimitados en la ciudad, que son cercos epidemiológicos que permitirán coadyuvar a esa estrategia de penetración, la estrategia que implica que se realicen muchas más pruebas en todo el territorio del municipio de Valledupar.